Así es, noticia de último minuto, interrumpimos el programa de éxitos para informar a nuestro pueblo sobre las acciones que desarrolla el Grupo Temporal de Trabajo en la provincia de Cienfuegos. A propósito de informaciones de modelos de pronóstico que ha emitido el Departamento de Pronóstico del Centro Provincial de Meteorología, la provincia debe estar afectada entre el martes, en la tarde, noche y la madrugada del mediodía por un evento de la madrugada del miércoles, por un evento meteorológico con posibilidades de que pueda llegar organizado como huracán. Ustedes saben lo que significa un huracán, el impacto que puede tener en el territorio con fuertes lluvias, con vientos intensos, también penetraciones e inundaciones del mar. Tenemos en el estudio central de Radio Ciudad del Mar a la gobernadora provincial Ayolesi Rodríguez Armada, también está con nosotros el Eide Castellanos, miembro del Buró Provincial del Partido, para actualizar a nuestro pueblo sobre las medidas que adopta la provincia en esta situación meteorológica y también recomendaciones a nuestro pueblo en esta situación. Los buenos días a la gobernadora provincial y gobernadora, actualícenos sobre qué medidas, cómo está funcionando el grupo temporal de trabajo, cuáles son las acciones que se ejecutan ya en el territorio. Bueno, buenos días Jorge y buenos días también a todos los radio oyentes. Aprovechamos este espacio, en el día de ayer compareció el secretario del partido y hoy nosotros tuvimos también la voluntad de intercambiar con el pueblo sobre las medidas que ya se han ido tomando en el grupo de trabajo temporal que tenemos prevista y están escritas en todos los planes para enfrentar eventos de este tipo. Primero, que la población conozca que todo esto está planificado, cómo se organiza. Nosotros tenemos incluso el levantamiento de todas las personas que debido a las afectaciones que traerá consigo este evento meteorológico pueden sufrir daño. En este caso nos estamos refiriendo a los tres eventos peligrosos que puede tener este evento meteorológico que son las lluvias intensas, los fuertes vientos y las inundaciones costeras, incluso con insurgencias del mar. La primera medida, como siempre hemos tenido claro, es la protección de las personas. Nosotros puntualizamos hoy con el vicegobernador, que una vez constituido, ya ha decretado alguna fase, es el jefe de la Comisión de Protección a la Población, la revisión en cada uno de los territorios de los centros para la protección de las personas, tocando con la mano la garantía de los servicios vitales que se prestan en los mismos en aras de que si existiera la posibilidad de que las personas que viven cerca de los ríos, agua baja de presa, zonas que se inundan, puedan dirigirse a los centros para la protección de las personas. Es importante, lo dijimos ayer en la primera nota que hicimos, que ya las personas vayan previendo, porque además existe una experiencia en algunos asentamientos y lugares del territorio que se inundan cuando el territorio es afectado por fuertes lluvias, ya las personas tienen la experiencia de que tienen que ser evacuadas. Entonces, la gente debe ir tomando ya las medidas en aras de ir protegiendo los recursos, ir organizando su posible evacuación hacia los centros de protección a la población. Hoy la provincia todavía no tiene decretada ninguna fase. La fase informativa es para las cinco provincias orientales, pero en la mañana de hoy tuvimos una visita también al centro provincial de meteorología, donde vimos lo que está informando varios modelos de pronóstico y que aunque no se convierta, y sería muy favorable para nosotros que no fuera un huracán, no se convirtiera en un huracán, sí vamos a ser azotados por fuertes lluvias y por supuesto también va a tener fuertes vientos y en algunos lugares penetraciones o inundaciones del mar. Por lo tanto, pueda ser un huracán o no, la provincia sí. A partir de mañana lunes, quizás en el horario de la noche y hasta finalizado el miércoles, la provincia puede que sea objeto de mucha lluvia. Digo puede porque siempre Virgilio, nuestro meteorólogo, nos dice que en meteorología nada es exacto, pero indiscutiblemente todos los modelos apuntan a que sí vamos a tener lluvia. Por lo tanto, sería muy ingenuo pensar o esperar a que decreten una fase informativa para ir tomando nosotros las medidas. Por eso ayer ya fue la primera reunión y en horas tempranitas de hoy de la mañana tuvimos el segundo encuentro con el grupo de trabajo provincial. Siempre pensando primero en el pueblo y como digo, la protección de las personas es el punto inicial de todo el trabajo de la defensa civil en la provincia. También puntualizamos todo lo relacionado con el sector de la alimenticia, el comercio y astronomía. El coordinador de objetivos y programas informó de la situación que tiene hoy la distribución de los productos de la canasta familiar normada, en este caso el arroz, que se recibió en la provincia en días recientes y se hizo un esfuerzo por los compañeros o se está realizando un esfuerzo por los compañeros de comercio para que se puedan vender en las bodegas y es importante que la gente a Cuba, todo el que esté cerca, pueda comprar las cinco libras de arroz que estaban pendientes de la canasta para que también en estos días que a lo mejor no puedan salir de sus casas puedan tener ese producto. De igual manera se potencia la venta de productos para la gastronomía en las fondas de arroz, potaje y algún subproducto que también informó el coordinador de objetivos y programas que existía. Importante también que la población conozca que aún en esta circunstancia los servicios de salud pública, las principales instituciones de salud y los hospitales mantendrán su vitalidad, no así las consultas externas en el día de mañana que nosotros aprobamos en el grupo de trabajo temporal no realizar mañana las consultas externas, por ende los medibus en el día de mañana no prestarán servicio. Eso es importante también que las personas lo conozcan, es una medida de la reunión que tuvimos ahora en el grupo temporal. En el caso de la recogida de desechos sólidos, la dirección de comunales de una manera integrada con otros sectores que están apoyando la recogida de desechos sólidos fundamentalmente en el municipio Cabecera está haciendo un esfuerzo de aquellos lugares que hoy tenían una gran acumulación de los mismos para su recogida. Importante también que el pueblo sepa que este no es el momento de sacar ramas hacia afuera, de sacar desechos que tengan acumulados en los patios, porque ya una vez que comunales realicen la recogida es poco probable, porque además las condiciones del tiempo no lo van a permitir, que se vuelva a recoger. Y esto tributa a obstrucciones que después derivan en inundaciones de las viviendas y la lamentable pérdida de equipos y de medios de las personas. Esto no solo el que poda la mata o el que saca escombros, sino también le pedimos la colaboración de los vecinos para que en caso que lo vean, le llamen la atención y le digan que este no es el momento de sacar esos desechos de los lugares. La agricultura, el delegado de la agricultura en el grupo de trabajo refería de un grupo de cosecha que tenemos en los municipios. Se está haciendo un esfuerzo también desde la propia delegación y desde Acopio de ponerlo en los mercados agropecuarios que hoy están prestando servicio también porque había un volumen importante de yuca, de boniato, que consideramos oportuno que se pusiera a disposición del pueblo en estos días. Una noticia que yo creo que va a esperanzar un poco a la gente porque además la necesidad de la cocción de los alimentos es que con el director de la comercializadora de Coupé nos informó que ya hay un nivel de gas licuado y que los cilindros que se recogieron en días recientes, los que están hoy en planta, mañana se van a vender en los puntos de gas. En la medida de lo posible, también teniendo en cuenta las condiciones del tiempo, se van a poder recoger otros cilindros y con la mayor brevedad posible y con la disponibilidad del GLP que existe en la provincia, se va a continuar con su distribución. En el caso de los recursos hidráulicos, intercambiamos con el delegado, de recursos hidráulicos de la provincia y nos informó que las presas en la provincia no tienen hoy ninguna dificultad para asimilar los volúmenes de lluvia que están previstos y técnicamente también están en condiciones para maniobrar alguna situación que en ella resulte. La dirección de educación, de igual manera en el caso de los recursos hidráulicos, estamos previendo quizás poder atender el servicio de abasto de agua en la medida de las posibilidades porque estamos en contingencia energética. Ahorita mismo teníamos 45 megas de déficit y hay lugares, sobre todo en los municipios, que requieren de 10 horas y hasta 12 horas continuas de electricidad para poder llevar el preciado líquido a todas las viviendas, pero en la medida de lo posible se trata de garantizar, hoy toca el servicio de agua zona baja y se están haciendo todas las coordinaciones entre eléctrica y acueducto para que aunque no sea quizás las horas que se requiere, al menos sí la mayor cantidad de horas posibles que permita el sistema electroenergético nacional para que las personas puedan acopiar agua potable. En el caso de educación, se mantiene hasta este minuto, porque es importante, la gente por eso es que tiene que mantenerse informada, actualizada con los perfiles y las informaciones de las páginas oficiales. Son decisiones que cambian en horas, en dependencia de la fase y de las condiciones meteorológicas en que nos encontremos, pero hasta este minuto se mantiene el curso escolar en el día de mañana. No así los estudiantes internos, los estudiantes becados, que en el día entre lunes y martes se realiza su recogida para llevarlo a los centros internos, esto no va a suceder. Por lo tanto, los estudiantes internos mañana no deben estar en esos lugares de recogida porque no hay traslado hacia los centros internos. De igual manera, los estudiantes internos de la Universidad de las Ciencias Médicas y de la Universidad Carlos Rafael Rodríguez no van a entrar tampoco mañana. Entonces, eso es importante que las personas lo conozcan. Recibimos, estando reunidos en el grupo temporal de trabajo, una llamada telefónica del centro de dirección de la provincia hermana de Villa Clara con la información que los estudiantes de la Universidad Central Marta Abreu no reanudan mañana el curso escolar. Por lo tanto, la transportación que estaba prevista para hoy desde los municipios hacia la cabecera provincial para después abordar el tren de Santa Clara no es necesario porque hay que esperar mañana o martes o miércoles que ya se tome la decisión, pero es una decisión que recibimos por el centro de dirección de la Universidad de Villa Clara. En el caso del turismo, ya puntualizamos también con el delegado la situación de la vitalidad de las instalaciones turísticas. En este minuto se mantienen los clientes, no hay que evacuar ninguna entidad turística, pero sí hay que tener claridad de que estas instalaciones que se encuentran sobre todo en el circuito sur ya deben ir tomando las medidas en aras de proteger los recursos y proteger también a las personas. Es un asunto que ya existe una experticia en la provincia que es la evacuación de los delfines. Ya el delegado del turismo no puntualizaba que ya están creadas las condiciones para el traslado y esperan decisiones y también la condición del tiempo para evacuarlo y protegerlo en lugares seguros. El transporte en la provincia está previsto que mañana se garantice apertura y cierre de los municipios, igual que la ruta de pasacaballo, en este caso con una variante que es el barco de cruce estatal está roto en estos momentos y con la participación de los patrones particulares se va a garantizar el cruce de la bahía con las embarcaciones privadas. Hoy se continúa, como dije, con la venta del arroz de la canasta en todas las bodegas y reiteramos el llamado a las personas de mantenerse informados y no sacar en este minuto escombro hacia la calle porque esto puede contribuir a la obstrucción y las inundaciones. De igual manera las embarcaciones de la pesca que nos explicaba el coordinador que atiende este programa, que son las que tienen un modo de desplazarse más lento, ya se van a comenzar a evacuar y se tomará la medida también con las embarcaciones de la Marina Marlin que están hoy ahí en la zona de Punta Gorda y que tienen también definido cuál es su lugar de resguardo, que están creadas todas las condiciones para que esto suceda sin ninguna dificultad. Por ahí yo creo, Jorge, que son las principales medidas. No obstante, nosotros también informamos a los presidentes de las asambleas municipales que se mantienen activos por los teléfonos de los centros de dirección de los municipios que nosotros lo vamos a reiterar también y lo vamos a compartir en nuestra página del gobierno provincial para atender cualquier inquietud o solicitud que pueda estar realizando o necesitando el pueblo. Muchísimas gracias a Oleksi Rodríguez, gobernadora provincial.